Yo sentí cuando me agarraste ese estúpido, que me crees pendejo, ¿eh? ¿No te voy a comer? No te voy a comer, yo mire, yo mire, me crees estúpido ¿Caso? Claro, ¿no? Yo mire que así la metí, te es ¿Qué pa? Antes de ser pendejo Pues quiero que parezca bien Mamá Emilio me dijo vieja Yo nunca te dije vieja Sí, cierto Pinche mentiroso Eres el mentiroso Aparenta le dices vieja Sí me dijiste Esto no está bien hecho No te voy a comer, no te voy a comer No te voy a comer, no te voy a comer Gracias.